Las autoridades investigan las causas de la muerte de una menor de dos años perteneciente a una comunidad indígena ocurrida ayer en la madrugada en zona rural del municipio de Anserma Nuevo. Los padres de la niña, la cual se encontraba mal de salud, habían llevado a la menor desde Puerto Caldas, donde residen desde hace algunos meses, hasta un resguardo en Anserma Nuevo para que fuera atendida, pero lamentablemente falleció, ante los rumores que circularon en el sentido de que en el Hospital de Anserma Nuevo ya habían negado la atención, el gerente del centro hospitalario aclaró. El hospital nos reporta que durante esos días y específicamente el día de ayer y la madrugada no ha tenido ningún tipo de atención hacia este tipo de comunidad. Desde la oficina de grupos técnicos se estableció comunicación directa, tanto con el resguardo como los demás asentamientos del municipio, los cuales manifiestan que esta población ya hace más de cuatro años se fue de este territorio. Dirigencias de levantamiento del cuerpo de la niña, quien habría muerto por desnutrición, fueron realizadas en la calle Octava frente a las instalaciones de la Alcaldía de Cartago, a donde los familiares habían llegado con el cuerpo pidiendo ayuda para su entierro. Cuando se movilizaba en una motocicleta por una calle del municipio de La Victoria, un joven de 24 años fue atacado por sicarios. John Robert Prado Rodríguez se desplazaba en una motocicleta Suzuki por la carrera novena con calle a tercera esquina del barrio Fátima, cuando fue abordado por dos sujetos en moto que le causaron varias heridas de arma de fuego. El joven falleció en una clínica de la ciudad de Tuluá, a donde había sido remitido desde el hospital local. Dando continuidad a las jornadas descentralizadas de expedición de pasaportes, la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y con el apoyo de la Alcaldía realizará este viernes 20 de noviembre una nueva jornada, esta vez en el municipio de Alcalá. La actividad se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en jornada continua en las instalaciones de la Alcaldía localizadas en el Parque Principal.